A solo horas de conmemorarse el Día de la Tierra Palestina, este 30 de marzo, un joven pintor cienfueguero unió su creatividad con el reclamo solidario para dar vida a una singular pieza de técnica mixta, con aguas del café y lápices de colores en un estilo puntillista. No lleva por título esta obra que representa abierta y artísticamente su posición y la de Cuba ante la agresión israelí contra el pueblo palestino. El cuadro le fue obsequiado a Yousef Awal Rob, único estudiante palestino en Cienfuegos, en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Allí el joven agradeció el gesto y expresó su gratitud con el pueblo cubano y cienfueguero. Con corazón rebosante de gratitud, me presento ante usted para expresar mis más sinceros agradecimientos. Este regalo que me han otorgado trasciende su valor material. Es un emblema de solidaridad, un gesto que abraza la causa del pueblo palestino y refleja la fraternidad que nos une. La solidaridad del pueblo cubano con el palestino no es un hecho aislado, sino una manifestación de nuestra historia compartida de lucha y resistencia. Cuba, con su espíritu revolucionario y su firme compromiso con la justicia social, se ha mantenido como un faro de apoyo a las causas justas del mundo y la causa palestina nunca ha sido la excepción. Este regalo simboliza la unión de dos pueblos que, a pesar de la distancia geográfica, comparten ideales de libertad y soberanía. Gracias por mantener viva la llama de la solidaridad y por recordarnos que unidos somos más fuertes. Gracias. Faltan solo tres meses para que finalice sus estudios y Yousef se debate entre las emociones y el dolor por su tierra masacrada. Todo el mundo puede hacer algo, con únicamente hablar no va a hacer nada. El Consejo de Seguridad Internacional ha hecho tres sesiones. En la última fue en que pidieron el cese inmediato de fuego, pero hasta ahora no se ha hecho nada. La uno, y según leyes internacionales, hay leyes internacionales que dicen que hay una tierra palestina, hay un estado independiente, pero eso no se respeta. Y entonces es hacer algo que no sea hablar nada más. Uno está lejos y viendo siempre a su población muriendo todos sus días, ya todo se está destruyendo y el mundo guardando silencio. Yo siempre intento actualizarme por los medios de noticia, por medios de noticia de nosotros propios, pero ahora en ese momento para yo poder conllevar mi vida, llevar mi vida de la manera más normal posible y seguir con mis estudios, siempre me limito a ver solamente las noticias que no incluyen ni fotos ni muchos detalles, porque duele aunque esté lejos. Gracias. 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 Gracias.